Sí, de su majestad el rey, en primer lugar, nos ha trasladado su solidaridad con los ceutíes. Nos ha trasladado también su preocupación por la situación que se ha vivido y se está viviendo en estos días en nuestra ciudad. Al mismo tiempo también me traslada que tuve una conversación con el presidente de la ciudad, donde pudieron hablar más al detalle de todo lo que ha acontecido. Y, en definitiva, pues bueno, trasladaré también un poco cómo está la situación actual allí en nuestra ciudad y también nos ha recalcado un poco la importancia dentro de este problema que tiene también Ceuta como destino desde el punto de vista turístico y su agradecimiento de que estuemos también en esta feria de cara a poder mostrar también la parte positiva que tiene nuestra ciudad, sobre todo en todo relacionado al turismo.